El pequeño César disfruta y como con este helado, el primer helado para bebés. Ha sido desarrollado por su padre y sus tíos, heladeros granadinos... ...que han logrado esta imagen cambiando en la receta tradicional... ...la leche de vaca por la leche de continuación. Nosotros somos heladeros, nuestras mujeres no. Las mujeres tenían miedo a darle helado a nuestros hijos... ...y nosotros éramos partidarios de que los niños tenían que comer helado... ...desde que pudieran. Los pediatras desaconsejan dar a los bebés menores de un año leche de vaca... ...el principal hándicap para ofrecer este alimento a los niños de esta edad. César y sus hermanos, miembros de una familia de larga tradición heladera... ...han solucionado este inconveniente para conseguir así... ...que sus hijos comieran helados cuanto antes. La leche que se utiliza es la de a partir de seis meses... ...que podrían consumirse antes, pero por seguridad hemos marcado un año. Es un producto muy sano, ya que hemos bajado considerablemente... ...la producción grasa, bastante ligero en lo que se refiere a la composición de azúcares. Además de cambiar el tipo de leche, también se ha trabajado con grasas más saludables... ...y menos azúcares, siguiendo así las indicaciones nutricionales propias para esta edad. ¿Y a ellos les gusta? No se lo puedes quitar. Una vez que lo ha abierto, su reacción ante un helado es asombrosa. Mi primer helado, como se denomina el producto, tiene detrás todo un proyecto de investigación... ...que ha contado con financiación del Ministerio de Industria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!